Después de haber vencido al Santos Laguna en su compromiso sabatino, Tigres durmió en su noche en Torreón y este domingo por la mañana entrenan los que no tuvieron actividad frente a la escuadra lagunera y los que no fueron titulares. El cuadro estelar se quedó trabajando en el hotel de manera regenerativa y por supuesto el conjunto felino trabajando aquí en las instalaciones de los guerreros fue trabajo físico y también lo que es fútbol en espacios reducidos. Todo eso pensando en el compromiso que se viene a media semana para cambiar el chip. Sacar el de la Liga MX y ponerse el de la Copa de Campeones de CONCACAF porque queda todavía la vuelta frente al conjunto del Vancouver que será el miércoles en el Estadio Universitario. Se contempla que el conjunto felino después de este entrenamiento se junte con el primer equipo por supuesto para regresar a la ciudad de Monterrey y el lunes comenzar la preparación táctica y física para enfrentar este duelo de la Liga de Campeones de CONCACAF. Rubal Magrín informó desde la ciudad de Torreón en La Laguna para Posta Deportes.